La primera alucinación, mi televisión, la segunda mi teléfono, la tercera alucinación, mi perro, la cuarta mi rostro, la quinta alucinación, mi memoria, la sexta mi mente, la séptima alucinación. La primera alucinación, mi perro, la cuarta mi mente, 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 la cu La primera alucinación, mi televisión La segunda, mi vela La tercera alucinación, mi perro La séptima alucinación La tercera 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 alucinación, mi rostro La tercera alucinación, mi perro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!